Gracias por ver el video. La Oroya, capital metalúrgica de Sudamérica, se ubica en la provincia de Yauli, departamento de Kunín, a 3.775 metros sobre el nivel del mar. Anteriormente, desde un 27 de octubre de 1915, perteneció a la empresa norteamericana Cerro de Pascua Cooper Corporation. Luego pasó a manos estatales, se entró en Perú y desde 1997 estuvo en manos de la empresa norteamericana Dorram Perú. Es uno de los complejos metalúrgicos más importantes y de mayor nivel tecnológico del mundo, debido a la gran cantidad de procesos que efectúa. Está compuesto por tres circuitos independientes, el de cobre desde 1922, plomo y zinc 1948, refinerías que transforman en mineral polimetálico extraído de las minas de la zona central del Perú y el extranjero. Y transforman en 10 metales diferentes, como es cobre, zinc, plata, plomo, indio, bismuto, oro, selenio, telurio y antimonio. Y nueve subproductos, sulfato de zinc, sulfato de cobre, ácido sulfúrico, trióxido de arsénico, óreo, bisulfito de sodio, óxido de zinc, polvo de zinc y concentrados de zinc plata. Este complejo es conocido como la ciudad de los humos o pueblo cosmopolita, que bien podría estar reconocido en sus inicios en esa tremenda obra literaria de José María Arguedas que se llama Todas las Sangres, porque es el retrato de los primeros trabajadores que en su afán de salir de la pobreza son viados y explotados con el rigor de los dueños de esta empresa. Y es la representación de la vida peruana con sus escenarios geográficos, usos y costumbres de aquellas épocas. Hablando de costumbres, podemos citar diferentes tradiciones en el aspecto social, político, deportivo. ¿Quién no recuerda sus carnavales, quema de muñecos, campeonatos deportivos? Bueno, con este preámbulo ingresamos a describir lo que es esta maqueta de la fundición de la oración. Aquí, al inicio, cuando uno viene de la ciudad de Huancayo, lo primero que se encuentra es aquí con la planta de Indio, que está a las orillas del río Mantaro, luego la planta de Calmio, luego las oficinas y el taller de carpintería, que esta era una sucursal, la que se encontraba en Guaymanta, conocido como Construcción Civil. Bien, proseguimos. En la parte del... Tenemos las oficinas de investigaciones metalúrgicas. Luego, en la parte de adelante, ya tenemos ya la planta de zinc electrolítica. Y debajo de la chimenilla, vemos un pasadizo, que ese era el ingreso principal para lograr ingresar a la planta de zinc electrolítica. Ahora, pasando este túnel, pequeño túnel, debajo del túnel, o debajo de la chimenilla, hay que recordar también una remembranza aparte, que esta chimenilla, en la más grande en su época, la más grande de Sudamérica, tenía 165 metros de altura. La tradición de la Oroya, por eso que a la Oroya se le conoce como la ciudad de los sumos, o como también ciudad cosmopolita. Detrás de esta chimenilla, vemos la planta de zinc electrolítica, con sus tanques de lich. Luego ahí está la planta... ...de la fundición de zinc, donde salen las barras de zinc. Luego ya nos vamos al fondo, al pie del cerro. La planta conocida como línea alta, donde llegaban los concentrados de zinc para ser procesados, en la planta de tostación de zinc. Luego al fondo también pone zinc. Ahí está la planta de tostación de zinc. Y en la parte delantera, en la planta de tostación de zinc, había una chimenilla. Y luego debajo de esa chimenilla, encontramos la fundición de plomo, donde salían... ...donde salían los... ...donde salían las barras de plomo. Y al costado, vamos a volver aquí una parte, justamente nos estábamos olvidando la planta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.